Esta muy pesada estas dos Si tuviera otra criatura que no fuera este me la quedaría Pero no Esta muy pesado este wey En teoría lo podría bajar en el turno 6 Aunque este es de los demás elfos No se Vamos a darle mulligan Esperándolo que salga algo mejor Nada de tierras eso no es bueno Pero no hice nada Bueno esta bien Lo aceptare Estábamos igual de manco los dos Yo nomas quiero jugar tierras No me dejan Debe estar haciendo mulligan A ver Esto está mucho mejor Lástima que no haya ninguna tierra Y sin tierras todavía Una tierra y bueno pues ya me lo quedo Abajo necesito mas tierras Control Ya perdí Ah no Todavía no perdemos Todavía no perdemos No les salude ni nada Esperate wey El 05 Espérate Ok Se me va a aguantar muchos putazos Por lo que veo Bien Más tierras Más tierras Eso es bueno Es un deck de dequeo Interesante Esa estaba muy buena Esto ha estado horrible Me voy a tumbar todo el deck Este cabrón Tiene otra tierra Tiene otra tierra Mmm Hay que pegarle Tiene que tomar todo mi deck Ah bien Poquito a poquito Haciendo las tierras Chingado Ah Nada No quiero hacerse la mamada Vamos a buscar otro Vamos a tomar todo el deck Entonces no Vamos a perder mi tiempo Con este wey Vamos a jugar con el No sé por qué Pero el deck blanco Se me hace más eficiente Vamos a jugar con el blanco Pero no está tan bien pensado Como el verde Pero Algo base Aquí va a armar Es el verde-neuro Que me recomendó un amigo Pero No sé qué tan eficiente Sea No sé qué tan eficiente sería Aquí tenemos que llevar el deck Ok 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 Si se queda ese deck Me quedo la mano Verde-rojo De dinotaurios Ok Si a huevo Vamos a ver cómo ganas Contra Mi blanco De robavidas Y control No hace nada Ok Ah Que con madre ¿Quién entra? Su pinche madre Nos va bien En esta partida Ah Que asco Ok 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 Aquí te lo tapo. Aquí te lo recibo, no pasa nada. Esto es muy importante no usarlo todavía, que es una de las que más me sirve en este deck. Al menos para aguantar más turnos. A ver cómo nos va. Ok. ¿Tiene Haze? No tiene Haze. Vamos a quitarle el 4-4. Vamos a quitarle el 4-4. Este voy, préstalo. Vamos a quitarle el 4-4. Vamos a quitarle el 4-4. Bien, bien. 7-7 va, poco a poquito. Te ampliaste. Ok. Me atacaste, en serio. No me odies. Puedes bloquearme con las dos, así es. No hay bronca. Ya vas en 10 y ya tengo 28. ¿Qué vas a hacer ahora? Un shock. Un shock. Se resuelve. Un elfo, ok. Vamos a buscar tierras. Te ayudo a buscar tierra, no te preocupes. Tienes que guardarlo. Vamos a mantenerlo atacando. Sí, a huevo. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No existe nada, bueno. Te quedan 8 turnos. Oh, vaya. No, ya está bien. No pasa nada. Otra tierra. Mira. No vas a atacar ni defender, ¿te parece? No, ya estáis. Si, si, si. Si, si... En las manos. Otra tierra Una tierra, ajá Pegame, no hay bronca No, no te bloqueo Pegame Te quedan tres turnos Ya gané Ya gané Gracias, fue un placer ¿Aguantaste el final? Pensé que no iba a durar mucho Pero está bien Interesante el deck blanco Lo más raro es que sí me está funcionando Y lo armé así de pura cagada que tengo Pero bueno, ahí va Poco a poquito va Agarrando ritmo el deck Ni siquiera fin que tenía Nomás me la quedé Pendejo, debí haber hecho mulligan Eh, ni pedo Con eso puedo jugar Contra rojo, abro Necesitamos defendernos con algo Gasto Ha, estar feo Verga, debí haber metido alguna criatura o algo No me fijé ni que tenía en la mano Nomás acepto a los pendejos Bueno, ni modo Así pasa Fue así, güey ¿Qué más hago? Pega Ya tenía su Voy a dar control Dambre Ahí va, ahí va Por mientras Es todo lo que puedo hacer Así que He perdido, aguantamos unos turnos más Mira, que ese güey si me caga la madre Así que préstalo A ese güey si lo conozco bien Me estoy jugando control en blanco No funciona Todavía no hay pedo Te la vuelvo a jugar, no pasa nada Bajamos tierra La volvemos a jugar No quiero aquí en el deck Gracias No quiero en el campo de batalla Gatitos control Ok, ok Oh, que bonito güey Le voy a quedar la partida con esto Nada más Si ya sabes Aquí le hacemos a la mamada Préstalo Zarpazo de gata Mira, tienes otro Qué bien Qué bien Qué bien Yo tengo también otro A ver si no se rinde por esto Que estoy haciendo Otra bofetadilla de gato Simón Vamos Bájame todo el gol Ándale Bájame todo el gol Simón Uff Vamos a atacar Esperando que me defienda Con ese marfo No es tan estúpido No es tan estúpido ¿Verdad? Oh, sí es estúpido Sorry Pensé que sabías que se jugaba Bueno Alguien está cagadito Está bien Podría que No, es una común Podría que darlo Pero no No, no ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Me pegas una bofetada de pescado Bien Uff Esto se va a poner bueno Vigilancia Vamos Un poco más Un poco más Vamos, vamos Déjate caer ¿Qué tienes para mí? Ah, culito Culito le dicen Pues mira Vigilancia ¿Más para atacar? Aunque me puede matar Con alguna Chingaderita Pero no creo que lo tenga en la mano Así que no importa No sé No me comprendo Ah, se rindió Ok, ok Me llevo Surrender Blanco control Creo que sí funciona Creo que sí funciona Blanco control Nice Ok, ok Tres tierras Tres, dos de esos güeyes Un poquito de control Y este vato Con esperanzas de que me salga la cuarta tierra En tres turnos Vamos a ver qué sale Aunque con esos güeyes este voy atacando Uh, negro Ya salió la cuarta tierra Perfecto Vamos a saludarlo Primero que nada Hola Última no lo saludé Fue muy grosero Bien, me encanta la gente que es educada Y saluda Azul negro de control Esto va a estar repugnante Ok Dead touch Nominase Uno, uno Gana más uno, más uno Por cada bichito de esos Ok Uh, y empezamos bien Empezamos muy, muy, muy bien ¿Ya es una tres tres? ¿Está empezando el turno? Pégame, no hay bronca Malito insecto Y luego, ¿qué vas a hacer? Survive No tienes nada con qué defenderte Muy bien Ah, ¿me vas a quitar? No land Y me vas a quitar este o este Cualquiera de estos dos Vas a quitarme este Te conviene más quitarme este, güey No, me va a quitar este el otro Ah, qué asco Ok Ah, se le ponen contadores Whenever you survive Oh, shit Bueno, te hago cinco daños Es un deck de survive No importa, no importa Thanks Survive dos, ok Vas a ganarle más dos, más dos Vas a ganarle con cuatro Te apaga con seis Me gusta ganando vida Así que tú sabes Me sale una criatura más Pepinator Pepinator para ti Venga Hit me with your best shot Ah, cabrón, tisoño Ok And then what? ¿Me vas a pegar con tres? O vas a defenderte Cada que ganó vida El güey se infla El básico de monoblanco Y te vas a dar más daño Uy, papá Mira nada más Qué bonita jugada Take action Take action Subimos de vida Muévete, güey Ve nada más Ese daño Te vas a pagar nueve de daño Diez de daño Te quedan tres de vida, amigo mío ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cedes? ¿Cedes, compañero? No, aguantas vergasos Bien, esa es la actitud Esa es la pinche actitud Bien, bien Vas a meter defensores No pasa nada No pasa nada Sabes que cuando este Voy a tener que poner Tus dos güeyes, ¿verdad? Uf Ya, ríndete Ya, ríndete Que pedo con este ¿Qué hace eso? Ok, ok Funcionó No sé por qué Pero funcionó Ya, güey Ya fue Tú sabes Y yo sé Que este pedo ya fue Gracias Que amable Oh, shit Güey, el mono blanco Si funciona Peso, rewards Oh Carta que nos vieron Rojo, negro Interesante Flash Ok, ok Que chingados Ok Y un sobrecito de ránica Vamos a verlo de una vez Algo bueno Ya tenemos una en común Este güey Que también se usa muchísimo Está padre esta Y esta rara Que es una azul Que también traje el player Put the top two cards Of their liberty On the gravel Ok Para un deck azul de dequeo Tengo una sensación de un deck así A ver qué tal jalaría Ok Continuemos jugando A sacar esos dos que faltan Fíjate que me está gustando el mono blanco Fui con el primer deck en el que empecé a jugar Con uno blanco Pero no parece que fuera a funcionar tan bien No he hecho el spam adecuado Y aquí jugando bien tranquilo y a gusto Ahorita hacemos spam Ahorita hacemos Uff Qué bonita mano Ahorita que no tenga criaturas Molligan Molligan de nuevo Coste uno Coste uno Una tierra Coste dos Oh Está tentadorcísima Aquí Una tierra Una tierra Una tierra Por favor Una tierra Sí Ya se armó este deck Qué bueno Ya estamos haciendo una cultura De educación A ver si no me lo matan Obviamente también ¿Verdad? Sí Agogo que me lo iban a matar Nunca duran mucho ¿Qué es esa madre? Está horrible Ese güey En el campo de batalla Pero bueno Entonces lo exiliamos Bien Bien Es de una tierra Más Puedo mirar que se quede Esa deja ahí Que me lo chingaron Oh Qué asco No hay pedo Tengo más de ese Qué asco ¿Verdad? Quiamo Vamos a ir avanzando Nada tampoco Ah vaya vaya Te quedaste seco entonces Tienes instantáneos Que no creo que voy a usar con estos Así que no importa Vamos a meter a tebo petadas aunque sea chiquititas ¿Qué? Ah no mames Tengo que deshacerme a ese wey entonces Esto no está bien Esto no está nada bien No lo leí bien a este wey Hace un daño a todo el hijo de su curra Amarre Estoy confiado mucho en este wey de su mano Lástima que se exilió Tengo que exiliárselo entonces a este wey Vamos a jugar por instantáneo entonces Mira nada más que bien Están saliendo pura cagada los dos Más montañas y luego Ok me gusta este wey Cae o que pedo 4-4 No creo que sea tan fácil para ti borrarlo Pero eso no significa que no sea fácil de borrar Con un lava coil o cualquiera que haga 4 de daño O 3 de daño Me lo borras Que asco de wey Necesito exiliarle las criaturas Me hace 2 de daño Me hace 2 de daño Me hace 2 de daño De las 4 sigue vivo Voy Uh que asco Con ese hijo de su puta madre En serio ¿Qué es lo que tengo es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? A menos de que tengas un instantáneo ahí O te haya salido un instantáneo ahí Ya perdí ¿Nada? ¿Este qué es? ¿Es el instantáneo con el que me vas a ganar? Porque si saco un angelote Todavía te aguanto un turno Si no te juegas O un exiliar con este wey Sobrevivo un rato más Good game Si, a huevo Ni pedo Bien, bien Estuvo Preciso El deck preciso Yo la cagué con ese wey Debe haberlo exiliado Pero no tenía las exiliaciones suficientes Pero bueno No sabía que iba a jugar contra un rojo o agro Esto me chingo mi rosquita de reyes A ver, ¿con qué empezamos? Una exiliación Otra exiliación Un gatito de Ayanis Eh, está bien Me la voy a quedar Puedo aguantar bien el turno uno Turno dos Primero la educación Hola Responde, canijo Eso, chingado ¿Qué les cuesta? Un poquito de educación No cuesta nada la educación De veras Oh, también hay el deck blanco, eh Interesante ¿Qué pedo? Se rindió muy rápido No me diste chance de hacer nada Ok Está bien Te acepto el surrender ¿Qué pedo? No me hubiera tocado que se rindieran tan rápido Contra un mono blanco Pero bueno Aceptamos el surrender Sin pedo Sin hacerle a pedo No, no... ¡No! No, no! No, no... No, no No, no No, no Pero no 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 ¿Necesitamos algo de early? ¡No! Pendejo era mulligan. Bueno, ni pedo. Necesitamos algo de early. Ah, pero voy segundo. Bueno, vamos a ver si robamos algo que tire paro. No, yo voy primero. Vamos a saludar primero que nada. ¡Hello! Nice. La educación, chingado. A ver si logro llegar al turno 4. También tienes blanco, ¿ok? Aunque ya tenemos esto, que esto podemos aguantar un turno más. Ok, lifeline. Ok, ok, ok. ¡Fuck! ¡Tres de estos güeyes! Ok, creo que eso funcionará. Por mientras quedaste atarado. No quiero que me ataques. Ok. Volador, lifeline. Va a ser un deck atarado esto. Va a ser muy atarado, pero bueno, no importa. ¡Gatico! ¡Gatico! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a destruirlo? ¿Mucho pa' cabras? No, sale un chingo de güeyes. Ok. Eso a mí me conviene, además, que es lo que me perjudica. ¿Leo? Ok. Ok. Quiero que mi gato sigan vivos. Esto va a ser una guerra de tokens. Va a ser interesante. Oh. Oh. ¿Qué dice este güey? No. Ah, a la chingada. No, no quiero a este güey. No, no quiero. No, no. Ahorita lo reventamos. Pegan dos. Y luego. Tierra. Y presta por orquesta. No, no, no. No te voy a dejar poner tus tokens. No, señor. Aquí el único que pone tokens soy yo. Ok. Ok. ¿Y luego? Ok. Dale, dedtocho algo. Ok. No, no, no. No entiendo por qué estás defendiendo a esos. Pero bueno, yo sigo ganando vida. No pasa nada. Menos vemos que más daño hacen. Tienen lógica. ¡Más tokens! ¿Y luego? ¿Por qué se rinde? ¿Por qué se rinde? Bueno, está bien. Oye, el mulo blanco está funcionando bastante bien. Yo sé que le iba a hacer mulligan a esa mano. Uh. Está padre, está. Vamos de nuevo. Ando en buena racha. Ando en muy buena racha de Magic. No sé. Bueno, ya podemos empezar con esta de una vez. Esperando. Que robemos una criatura. ¿Y qué? Podemos frenar a dos criaturas rápidas, Charlie. Vamos a quedárnosla porque nos está yendo bien. Blanco. Saluda, hijo de tu perra madre. La educación ante todo. ¿Vas a saludarme? ¿En serio? Bueno. Está bien. Blanco, ¿qué estás jugando tú? ¿Qué estás jugando tú de mono blanco? Es ruso. ¡Pollazo en la cara! Venga. ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Oh! Vaya, vaya, vaya. Interesante. ¡Pollazo en la cara! ¡Oh! Vaya, vaya, vaya. Simón se resuelve. ¡Puras tierras! Quita. Me tengo que seguir pegando. No, 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 no me nota que... Ese no era el botón. Ese no era el botón. Debería haber pegado ese turno. Venga, venga, déjese caer. Tengo otro igual. Nada, ok. Ok. Se resuelve. Se resuelve. Es una lastima Que ese gato no funcione si no te ataca Y luego que vas a bajar Ok Se está recuperando y eso no es bueno para mi Bien, ya tenemos un gatito por fin ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes que te lo va a frenar, verdad? Ok, vigilancia, lifeline, ok, ok Ok, ya tengo que chingar esa cosa, ahora sí Atáquenme con todo, ya sé que quieres Bye Un placer Saca tus tierras, ándale, empátame en tierras, no pasa nada Mira nada más, ya llegó, ya llegó papi Vas Es una pelea de resistencia O sea, ¿quién llega más lejos? Un pony Ok, ok, resolver Eh, simón No pasa nada Ahorita vamos a empezar a pegar más duro Ah, qué hijo de puta Me la está aplicando también él No pasa nada Vamos a exiliar Sí puedo, ¿no? Gracias ¿Y luego? Vamos Péganme Ok, ok Entramos ¿Qué vas a hacer ahora? Venga ¿Tienes otro pacificar? ¿Tienes otro pacificar? Ok, 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 ok ¿Y luego? ¿Otro gatito? He entendido Dame un pacificar, vamos Dame un pacificar ¿Ya tengo 40 de vida? ¿En qué momento? Yo le voy a estar pegando Pero es que no lo voy a poder matar Es el pedo Y esta vieja es la que no es Ah, sí es cierto Defiéndela, defiéndela, defiéndela Defiéndela, defiéndela ¿No defendió? Ok No pasa nada Pinche juego de monoblancos A ver, ¿quién pega menos? ¿O qué chingados? Te saco de un chingo Este tubo no es el pedo Simón Te saco de un chingo, güey Esto va a tardar mucho Este es un deck De patatas A ver, ¿quién dura más tiempo vivo? ¡Atácame! Yo sé que quieres Eso chingado Bien Simón, 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 simón Simón, 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 simón Ya se recuperó ¡Qué pedo! ¿Sabes que lo voy a inflar? Para que no hacemos Para que no hacemos Güeyes Bueno Me quiero llevar a este, güey ¿Qué es el que me preocupa? ¿Scry 1? ¿Vas a ver si sacas algo para inflarlo? ¿Nada? Ah, ok Bien, me lo llevé ¡Se rindió! ¡La llevabas de ganar, cabrón! Ya la tenía en mano Bien, le ganamos a un deck parecido al mío Más que me trae mucho más control, obviamente Sí, moneditas ¡Ay, güey! No, 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 no Carlar Sí, no tengo ese dinero Te agradezco, pero no tengo ese cantidad de dinero Empezar Legend of Zelda, ¿eh? Ahorita va a pasar a League of Legends, gente Me estoy divirtiendo mucho con Magic La verdad Está muy Castrosito Para que Digo, para que Digo mentiras La verdad Sí está muy castrosito Pero ahorita nos pasamos a Jugar The League of Legends Uf, cuatro tierras Y estos dos lugares Yo voy primero Mulega, no sé contra qué vaya, la verdad Dos tierras y a Yanni Muy mal Ya tenemos para quitarnos todas las criaturitas Exiliar Creo que sí lo hacemos con esto Aquí Y... Ay, güey Sí, que se quede Chinga su madre Vamos a saludar a mi enemigo ¡Hello! Hola Hola Stitch ¿Vas a saludarme? Ok, ok Chido Ajá Paz ¡Verde! ¡Uh, qué bien! No es que va a estar rápido entonces O me coge o me lo cojo Vamos a ver qué pasa primero Soy verde ganadidas Si tú eres No, soy blanco ganadidas Si tú eres verde ¿Qué aturotas? Verde galta Sí, ya, 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 eso vas Ok, ok I see where you're going Esto pegarle duro Ah, el siguiente turno ¿Vas a bajar algo? Nada Nada Neta nada Bueno Si me permites No sé que tengas en mano Que estés confiando demasiado en tus criaturas Pero bueno Te va a pegar ¿Vas? ¿Es lifelink? Sí, sí, es lifelink Ya, está bien Destúyala ¿Tienes eso en tu main deck? ¿En serio? Bueno Toto Koko también Que tiene voladoras Pero neta ¿Qué tienes eso en tu main deck? ¿Ya has tolcastes? Pudiste haberme pegado dos daños No estás defendiendo a ni madres Pero bueno Vas a pegarte más duro ¿Te parece? Ocho daños ¿Vas a defenderme o no así? ¿Tienes que defender? ¿Y luego? Eres nuevo en el juego No sabes que si le picas Se gastas el maná No lo puedes deshacer Amigo mío Eres nuevo Perdóname No sé Bueno, no pasa nada Ya la cagaste ¿Ya qué? Ok ¿Dos manás? ¿Luego? Oh Gigante Ok 5x5 Me parece justo Me llevo una tierra Aunque te hubiera convenido más Engordar la otra Que aguantaba Tres putazos más Y me chingaba Mi criatura Y sobrevivía La tuya Pero quiero suponer Que eres nuevo En el juego Y que no sabes Qué es lo que estás haciendo Supongo que quieres bajar Algo caro Así que de una vez Te voy a joder Ese maná Porque no has bajado nada Gracias Ahí vengo Mi roommate se quedó Afuera de la casa No me tardo en nada ¿Se va a rendir o no? Oh Qué perro Se va a llevar Ahora ya Nuestro No me tardo en nada Pero Ahorita ya Ahí voy Ten Mira esta es la llave Y aquí La principal es esta La más nueva No se la encargo mucho Yo también me voy a entrar Aquí esta Si se puede sacar la copia A estas dos Esta es la de la puerta De la casa a casa Y esta es la de la de mi afuera Ah ok Esta es la de la casa Y esta es la de la afuera Ajá Bien Me pueden pegar tres Si, pégame con tres No pasa nada Luego, ¿qué vas a bajar? Ok Ok Nada más para no dejar No puedes atacar Me pego en tres No puedes atacar Bajo un pollito Te voy a meter pollazos Hasta matarte Ok 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 Ok, ok Yo la verdad no sé Qué es lo que está esperando Este güey Pero bueno Vamos a ver qué hace Igual Igual Ah, huevo Igual No pasa nada Llévate Gásate tus cartitas Somos un deck de mancos Venga Venga, venga No hay nada que pueda hacer Tengo puro control ahora Pero está bien Lo que sea que me logre bajar Se lo voy a A suprimir Entonces Otro pollito ¿Se queda? 12 tierras Ok No sé a qué estás jugando Pero bueno Te voy a pegar uno Te quedan cinco turnos Y no haces nada Cinco turnos Cinco turnos Vamos, vamos ¿Qué vas a hacer ahora? Un elfo vigilante Muy bien ¿Y luego? Ok ¿Y luego la vas a matar? Ok, ok Y una tierra Muy bien Excelente Ah, qué bonito Tú Vente pa' acá Tú Y tú no puedes atacar Ni defender Y ataco Te quedan tres turnos Tierra Control Monoblanco Está funcionando Muy bien Bien, bien, bien Después de haberme estado pelando un buen rato Ayer Ayer No pude ganar ninguna Y ahora no hemos perdido ninguna Vamos a jugar esta última décima partida Y este año pasó a League of Legends Tengo una tierra No me conviene quedarme una tierra No me conviene quedarme una tierra Por Mulligan Una tierra otra vez Mulligan No sé Podría ser A ver si hay una tierra Esperemos que haya una tierra Que si no Estoy jodido Vamos contra el monob negro Una tierra Solo una tierra Es todo lo que necesito Una tierra más No, lo saludé Qué grosero soy Podría funcionar Pero bueno Por mientras Lo que más se da daño Me lo voy a curar Pero tú no Entonces A ver cómo nos va Pégame uno Yo ya me lo cure Me quito el cáncer Regresamos a la normalidad Oh, shit Vamos, pollito Flash Ok No puede defenderlo Como quiera Común 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 Ok Espera con uno Me urgen tierras Ahí sí me urgen tierras No más No más Más Vamos a curarnos Cinco Hay que mantenerlos curándonos Ok, aquí me había quedado una tierra No ha salido ni una Sí, no normal No me hace pegar Un chingo de daño Eso sí dolió Ah, GG No salió tierra Pues hay que Hay que aguantar lo que podamos Ah, esa madre vuela No lo vi No lo vi Ya fue Ya fue Ya fue Un placer No, también me cae una de vida Claro Hasta que Hasta ahí llegamos Vamos, una más Hay que ganar Solo una más Ya podemos irnos De League of Legends No, también me cae una de vida Ok, esto es más decente Cuatro tierras Un primal Ok, sí Así me la quedo Con cuatro tierras este deck funciona No ocupas más Si acaso en late game Para los angelitos Pero nada más ¡Hola! La educación Eso es bueno Extra food Buen nombre Vaya, vaya Muy bien Se va a llevar este Obviamente Muy bien, muy bien Mientras pasamos No, mi gato Vergas Estoy influyéndote 2, 1 No No estoy defiendo Fíjame No he bronca Ya más de alta Si te voy a defender Esto va a estar interesante Le damos Le damos Otro De control Si, ya huevo Ah, pendejo Esa madre vuela No me olvido Un momento ¿Qué ha hecho? Ando pensando Lo que estoy haciendo ¿Y qué? Quiero jugar LoL Estos son nuevos Me pegan por arriba ¿Ya se quedó sin cartas? Ok Cada vez que hace Solvete Necesita Entra este Wey Estos dos Están inflando Ya veo Ya veo Creo que está jugando Si no chingo A esta vieja Ya perdí ¿Qué hace? Oh, vaya ¿Qué? No es cierto Ya me ganó Wey Good game Uh 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 Me preocupo más Esa vieja Ya tengo de vuelta No puedo atacar Ni defender Ah Qué puto asco Voy a tener que descartarla Ya me he llevado Al otro wey Eh, bye Vamos a jugar League of Legends Vamos a dejar de terminar Esa última partida Que me faltó Es que solo es una Vamos a ganarla Solo es una Solo falta una No tengo aquí Vamos a jugar ajar Esta es la educación de la gente, ¿por qué nadie saluda? Blanco también, ¿eh? No, también con gatitos. Ok. Me da que te salió el mismo mano que a mí me río. ¡Lol! 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 se rindió bien 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 bueno gente ya me voy a jugar league of legends ahorita recupero el streaming porque tengo que pausarlo para que se cambie lo que estoy transmitiendo pero no vamos a irnos sino antes abrir ese sobre y comprar uno máximo se alcanza una común ok está chido más uno más cero por cada puerta que tengas ok instantáneo tarjet creatura gana más tres más tres hasta el final turno tarjet que tú ganan más tres más tres hasta el final que se repite tres veces el mismo espert ok interesante está padrísimo la imagen el arte de la imagen vamos a comprar un paquetito antes de irnos de cor 19 que quiero sacar una carta de el cor 19 a ver si me sale es la elfa que se da más o más uno a todos los elfos otra común hasta chida esta también está padre pero buscamos el raro una mítica como un comodín ok gracias 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 magique de galerín tenemos una mítica como ven en que la podríamos gastar después vemos después vemos en que la gasto qué chido bueno ahora regreso voy a activar league of legends no me tardo un poco más 3 2 1 2 5 7 7 8 9 9 10 10 Gracias.